Con el debate y votación de la proposición de ley por la que se modifica la Ley 12, barra 2015, de 30 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. La presente proposición de ley finaliza su tramitación con un último debate en pleno y, al no haberse formulado enmiendas, se realizará de conformidad con el artículo 130 del reglamento de la Cámara, donde habrá un turno general de intervención para cada grupo, establecido por la Junta de Portavoces, por un tiempo de siete minutos. En este turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Baños. Gracias, presidenta. Presidente, consejera, consejero, señorías. Bueno, voy a ver si me voy a ajustar el tiempo, porque me habían dicho 15, pero bueno, haré lo posible. Señorías, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones públicas y, especialmente, con la Administración regional, que es quien las tutela. La proposición de ley que plantea el Partido Popular para modificar la Ley 12.2015, de 30 de marzo, de Cámaras de Comercio Oficiales, Industria, Servicios y Navegación de la región de Murcia es una cuestión menor. Diré que se trata casi de una cuestión formal. En este caso, simplemente se modifica el apartado 5 del artículo 4, con el objetivo de ejercer la tutela de la Administración regional sobre el funcionamiento de las Cámaras, regulando que los acuerdos para suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración necesitarán la previa autorización de la Dirección General competente en Cámaras de Comercio. Les anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta modificación de la ley, sin embargo, entendemos que este es un buen momento para debatir y, sobre todo, reivindicar el papel que deben tener las Cámaras de Comercio en nuestra región y cuál es la posición de los grupos parlamentarios aquí representados respecto de su continuidad. Señorías, tengo, mejor dicho, tenemos en el Grupo Parlamentario Socialista la sensación de que el Gobierno regional no tiene claro cuál es la misión que deben tener las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca y si el futuro cameral en nuestra región pasa por la fusión de las Cámaras de Cartagena y Lorca en la de Murcia. Me atrevo a expresar aquí estas dudas porque pretendo poner voz al sentimiento y la preocupación que nos han manifestado sus directivos. Si bien la ley las define como corporaciones de derecho público, además, dice que son un valioso instrumento de colaboración con las instituciones públicas y que resultan fundamentales para la mejora de la competitividad, la regeneración del tejido económico y la internacionalización de nuestra economía, también dice en su artículo 3 que la finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación, ejerciendo, digo, repito, ejerciendo las competencias de carácter público en materia de formación, información, asesoramiento, prestación de servicios y promoción que puedan ser asignadas por las Administraciones públicas, en este caso por la Administración regional. Por su parte, en el artículo 4 de esta ley se definen con total claridad cuáles son sus funciones, entre las que destaca la formación no reglada, participar en la formación profesional dual, promover y colaborar con la Administración regional en la simplificación administrativa, visar y gotejar todo tipo de documentos necesarios para la actividad empresarial, fomentar la competitividad, la productividad, la innovación, colaborar con las Administraciones en el apoyo y consolidación del pequeño y mediano comercio, entre otras muchas que no citaré. Señorías, la ley es clara y precisa en cuanto a los fines y funciones de las cámaras de comercio. Lo que ocurre es que para desarrollar sus fines y funciones es necesario que la Administración regional les encomiende gestión. De lo contrario, difícilmente podrán cumplir con esos fines y funciones y, lo que es mucho peor, si no hay encomienda de gestión por parte del Gobierno regional, la subsistencia de alguna de ellas peligra en el corto y medio plazo. Dice la ley que la Administración regional podrá encomendar a las cámaras la realización de actividades de carácter material, técnico o de sus competencias por razones de eficacia, especialidad o de carencia de medios técnicos idóneos. Señorías, las cámaras de comercio necesitan financiación para subsistir. Sí, sí, señor consejero, ahora voy con lo que me está diciendo. No pido, yo no pido, mejor dicho, las cámaras no piden subvenciones, no piden subvenciones, señor consejero. Piden encomienda de gestión por parte del Gobierno regional para hacer lo que saben hacer mejor que nadie, lo que llevan haciendo desde hace 127 años, prestar servicios al comercio y la industria para la promoción del empleo, la mejora de la competitividad y el crecimiento económico. Las cámaras de comercio de Cartagena, Lorca y Murcia tienen una enorme utilidad pública en la promoción del comercio exterior, en la formación no reglada y, especialmente, en la gestión de la formación profesional dual. En el caso de las cámaras de Cartagena y Lorca, como ventanilla única de la Administración regional, delegación de la Consejería de Industria en todo lo relativo a la información y asesoramiento a empresas, o como oficina de información del Info, entre otras muchas. Con el objetivo, lógicamente, de descentralizar la Administración regional para acercarla a los ciudadanos. Si el Gobierno regional tiene voluntad de dar continuidad al funcionamiento de las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca, además de hacer o modificar una ley, es imprescindible que las dote de contenido y financiación. Quiero recordarles que las cámaras de comercio tienen una larga trayectoria. En 1886 se creó la Cámara de Comercio de Cartagena, en 1889 la de Lorca y en 1899 la de Murcia. Y desde su creación han sido un valioso instrumento de colaboración con las instituciones públicas, de apoyo a los sectores económicos de sus respectivos ámbitos territoriales y de impulso al desarrollo económico y empresarial de la región de Murcia. Les anuncio el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a las cámaras de comercio de Murcia, Cartagena y Lorca y a su continuidad con su actual configuración y organización. Les anuncio que instaremos al Gobierno regional a que con la máxima celeridad desarrolle la Ley 12.015 de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia para establecer convenios de encomienda de gestión con cada una de ellas para garantizar su continuidad y dotarla de contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenas tardes, señora presidenta, señorías, señor presidente, consejero. Bueno, se nos trae esta proposición de ley de modificación del apartado 5 del artículo 4 de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio a propuesta del Grupo Popular, una propuesta que nos parece acertada desde el punto de vista de la flexibilidad, como se dice en el texto de la proposición de la tramitación de convenios y otros instrumentos de colaboración por parte de las Cámaras de Comercio, de tal forma que solamente se requeriría la previa autorización de la Dirección General en materia de Cámaras. Ahora bien, quizás esta misma modificación también debería aplicarse al artículo 46, el de tutela, en la medida en que en ese artículo se dice que es la consejería la competente en materia de cámaras y, concretamente, en el apartado de 3 se dice que corresponde al centro directivo competente, la consejería, se ha dicho en el apartado anterior, en materia de cámaras, el ejercicio de las potestades administrativas de formulación de requerimiento al Pleno según lo establecido, etcétera. Dicho esto, que como se ha dicho es una cuestión menor, sí que me gustaría dejar aquí una preocupación del grupo parlamentario de Podemos. Para nosotros el problema central de esta ley es que está ausente lo que podríamos entender como una regulación exhaustiva de las fórmulas de participación de las Cámaras de Comercio en sociedades mercantiles. No se establece control público sobre las inversiones en empresas privadas. Y esto es lo que nos preocupa. Desde la legislación estatal, la Ley Básica 4 barra 2014 del 1 de abril, las Cámaras de Comercio se configuraron, se ha dicho por el anterior ponente, se configuraron como entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, que entre sus finalidades incluyen la satisfacción de necesidades de interés general que no tienen carácter industrial o mercantil. También ha de tenerse en cuenta el carácter público de la mayoría de sus ingresos y que el ejercicio de su actividad se encuentra sujeto a la tutela de la Administración. Por esto, son muchas las voces que defienden, que consideran que las Cámaras de Comercio deberían incluirse en el concepto de poder adjudicador establecido por la Ley 30.2007 de contratos del sector público. Nosotros estamos de acuerdo con esto. La consideración de las Cámaras como poder adjudicador comporta que deberán ajustar su actividad contractual a las disposiciones de la Ley de Contratos del sector público. Nos parece que esto sería una buena forma de regular la actividad contractual de las Cámaras de Comercio. Por tanto, un control y regulación pública de las inversiones y contrataciones emprendidas por las Cámaras de Comercio requiere de cambios en la ley básica. Esperemos que pronto tengamos un Gobierno del cambio en este país, en el Gobierno de España, que lleve a cabo los cambios políticos que necesitamos, como este que nos concierne. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Muchas gracias, presidenta. Presidente, consejero, señorías y público asistente. Desde Ciudadanos, pues bueno, consideramos las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación son organismos que en otro tiempo tuvieron un peso específico muy importante en la economía. Su arraigo y su efecto positivo durante la edad moderna y contemporánea es incuestionable desde el año 1599, año en que se creó en la ciudad de Marsella la primera Cámara de Comercio del mundo. Como ya se ha hecho referencia, le diremos que la segunda Cámara de Comercio más antigua de España fue la que se constituyó en Águilas el 3 de junio del año 86. Apenas dos meses más tarde se comprobó la utilidad de este organismo, pues la mediación de la Cámara de Comercio de Águilas fue decisiva para que los buques que fondeaban en aquel puerto no tuvieran que pagar sumas desorbitadas por realizar trabajos de carga, descarga y fondeadero. Lo que contribuyó a aumentar el tráfico marítimo con las consiguientes ventajas que produjo en la economía de la población. El 11 de julio del 86 se constituyó en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Cartagena la Cámara de Comercio de esta ciudad, la sexta más antigua de España. En un principio agrupó a 144 comerciantes e industriales, aunque su número aumentó considerablemente con el paso de las décadas. La Cámara de Comercio de Cartagena tuvo una gran influencia social, no solo en la defensa de los intereses que le fueron encomendados, sino en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos de Cartagena. En 1890 su intervención fue fundamental para solucionar un conflicto entre obreros y exportadores del mineral del puerto. En la década de 1920 trabajó denotadamente para propiciar la llegada de las aguas del Taibilla que abastecieron a la necesitada ciudad de Cartagena. Como he argumentado en este breve repaso histórico, las Cámaras de Comercio han sido organismos de gran utilidad, como en su momento también lo fueron las Juntas de Comercio que tuvieron su mayor apogeo durante la Edad Moderna. Precisamente los cambios sociopolíticos fueron los que determinaron que las Juntas de Comercio desaparecieran para dejar paso a las Cámaras de Comercio, mientras que el cambio en el modelo económico ha sido el motivo fundamental que ha determinado que las Cámaras de Comercio hayan perdido algunas de sus funciones tras la creación de otros organismos. En este sentido, el 26 de mayo de 1978 y al amparo de la Ley 1 de abril de 1977, reguladora del derecho de asociación sindical, se crea la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia, con el fin de agrupar a las organizaciones empresariales que desarrollen su actividad en la región de Murcia y que voluntariamente soliciten su ingreso en la misma. Así pues, se puede comprobar como desde la década del 1970 existía una evidente similitud entre los objetivos de la CROEN y los de las Cámaras de Comercio, que por aquel ya habían perdido peso específico por el retroceso de la economía vinculado a aspectos relacionados con la navegación. Posteriormente, en aplicación de la Ley 2 barra 84 de 8 de junio, se crea el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con forma jurídica del organismo autónomo, con el objeto de impulsar la creación de un sector público regional, así como propiciar cuantas acciones fueran necesarias para mejorar las estructuras empresariales, estimular la innovación tecnológica, servir de catalizador para nuevas inversiones en la región y promover la creación de empleo. Es decir, que en el 84 existían en la región de Murcia tres organismos con funciones similares, que durante algunos años cumplían funciones completamente diferentes. Sin embargo, el paso del tiempo ha determinado que la CROEN y el INFO han aumentado sus competencias y sus funciones hasta el punto de solapar las de las Cámaras de Comercio. Por un lado, el impulso del INFO a nivel de organismo oficial y la CROEN a nivel de organizaciones empresariales, que por los dos lados se han ido comiendo el campo de las competencias de las Cámaras de Comercio. Todo ello se puede probar consultando las páginas web de estos tres organismos. De este modo, vamos a ver cómo coinciden las competencias de la Cámara de Comercio con los demás. La Cámara de Comercio afirma que sus fines son representar los intereses económicos generales de su demarcación, apoyar y promocionar al colectivo empresarial murciano, actuar como órgano consultivo de las Administraciones públicas con las que colabora. Tiene competencias públicas encomendadas y delegadas por las Administraciones para gestionar servicios públicos, suministra servicios de interés general para la actividad empresarial. En la página de la CROEN vemos que los fines son muy similares. Fomentar y defender el sistema de libre iniciativa y competencia de economía de mercado, promover, fomentar y desarrollar la comunicación, convivencia y solidaridad entre sus miembros, cooperar con la Administración pública, organizaciones e instituciones públicas o privadas y de toda representación de cualquier grupo o ente social del país, así como participar y colaborar en las tareas comunitarias de la vida profesional, económica, social y de representación del empresariado murciano. Iniciar, negociar, concertar y suscribir a los acuerdos y convenios que afecten a sus miembros de forma comunitaria en el ámbito industrial, comercial, financiero, económico, fiscal y laboral, así como los derivados de las relaciones de trabajo y cualquiera otro relacionado con la actividad empresarial. Señorías, pues, observen cuánta similitud y cuánto campo le han comido a las cámaras de comercio. Pero, además, si consultamos la página del Info, aquí los fines son la promoción y el impulso para conseguir el desarrollo y el crecimiento económico regional, el apoyo a nuevas iniciativas empresariales, el impulso y la competitividad, la innovación, la internalización y la producción de su tejido empresarial, la captación y promoción de nuevas inversiones en la región y el fomento de todo tipo de infraestructuras y equipamientos que contribuyan a la correcta localización y optimización de la organización industrial regional. Como hemos podido apreciar, existe una evidente duplicidad o triplicidad de funciones entre los tres organismos, lo que ha sido posible que, por la evolución del Info, que, como todos ustedes saben, tiene una dotación presupuestaria muy generosa, y también por la evolución de la CROEN, que, con el paso del tiempo, ha logrado un mayor peso específico en la sociedad murciana por la unión empresarial realizada. En este nuevo contexto, desde Ciudadanos, valoramos la gran importancia que han tenido las cámaras de comercio en el desarrollo empresarial de la región de Murcia, desde finales del siglo XIX. Pero consideramos que el cambio en el modelo económico que se ha producido en los últimos años ha derivado en que otros organismos, ahora mucho más potentes, desde el punto de vista económico y organizativo, dupliquen o solapen las funciones de las cámaras de comercio, haciendo que estas funciones sean innecesarias o estériles en determinados casos. Es por ello el motivo que, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, nos vamos a abstener en esta votación. Muchas gracias, señorías, por la atención. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández López. Gracias, señora presidenta, presidente del Consejo de Gobierno, consejeros del Consejo de Gobierno, señorías. Bueno, este es el último paso, como muy bien decía la presidenta, para la aprobación de la modificación de la Ley 12-2015 de la Proposición de Ley de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, proposición ante la cual tan solo está la presentación de esta modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular y a petición de las Cámaras de Comercio de la Región de Murcia. Esa es una realidad. Yo no comulgo con las incoherencias del Partido Socialista. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Martínez en que las Cámaras de Comercio llevan prestando servicio en nuestra región durante 127 años de forma extraordinaria, totalmente de acuerdo, a pesar de que fue el Partido Socialista gobernando el señor Rodríguez Zapatero que inquitó la financiación a estas Cámaras de Comercio, estrangulando la financiación de las mismas. No estoy de acuerdo con esa incoherencia. Es más, es más, ha tenido que ser una alcaldesa socialista, la de Ádilas, la que ha quitado la pequeña financiación que tiene la delegación de la Cámara de Comercio de la Región de Murcia en Ádilas y la desaparición de la delegación de la Cámara de Comercio de este gran municipio pionero y puntero en exportación. Eso ha sido el Gobierno socialista. Quien pide financiación al Gobierno regional para las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región, es quien, a su vez, en el momento que gobierna, quita financiación a nivel nacional, como dice el señor Zapatero, o quita financiación a nivel local, como se ha hecho en el municipio de Águilas. Hay que tener mucha más coherencia y criterio a la hora de hacer determinadas afirmaciones. En cuanto a Podemos, con las modificaciones de los artículos que ha planteado, ha sido el Grupo Parlamentario Popular el único que ha planteado la modificación del artículo 4. Se podía haber hecho, porque estábamos en plazo y no venir a esta tribuna fuera de plazo a hacer esas consideraciones. Por lo tanto, nuevamente, es el Partido Popular el que se reúne con las Cámaras de Comercio y a petición de las mismas modifica este artículo de dicha ley. Es normal, y es lo que estamos haciendo durante toda esta legislatura, estar al lado de los intereses de la ciudadanía, en este caso, de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región, haciendo realidad, nuevamente, a petición de ellas, una petición por parte de las mismas. No estoy de acuerdo con el punto que planteaba Ciudadanos. Es que en las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ya están dotadas con plena personalidad jurídica en esa ley 12 barra 2015 de 30 de marzo. Es que ya la tienen, la plena personalidad jurídica. Por lo tanto, ni le hemos quitado ni hemos coartado ninguna competencia a las Cámaras de Comercio, todo lo contrario. Lo que permitimos es que puedan promover y participar en toda clase de asociaciones o, asimismo, firmar cualquier clase de convenio, quitando parte de esa tutela que anteriormente se tenía y que se susana con la modificación de este artículo número 5. Se ha leído la ley, tanto del Info como de las Cámaras de Comercio, incluso cuestiones que no venían, yo creo, a colación en este tema. Nosotros planteamos la modificación del artículo 5 de esta ley 12 barra 2015 de 30 de marzo que quedaría como que las Cámaras para el adecuado desarrollo de sus funciones podrán promover o participar en toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración para garantizar una adecuada coordinación de sus actuaciones con las llevadas a cabo por las organizaciones empresariales previa autorización de la Consejería con competencias en materia de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, que era la petición que se hizo a la Consejería por parte de estas Cámaras y que hoy va a ser una realidad gracias a la presentación del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Quítale tres, quítale tres, quítale cuatro y cuarenta y un. ¿Votos a favor? Cuarenta. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres. Muy bien. Queda convertida la proposición de ley por la que se modifica la Ley 12.2015, de 30 de marzo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región de Murcia, en Ley de la Comunidad Autónoma. Tiene la palabra el señor consejero. Muchísimas gracias, presidenta. Señores diputados, simplemente agradecer la iniciativa de los distintos grupos que forman y conforman esta Asamblea por recoger la petición de las Cámaras de Comercio y rectificar una iniciativa que, evidentemente, lo que va a favorecer el desarrollo mucho más normalizado y ágil de las Cámaras de Comercio, en favor de los intereses generales de las empresas, de los empresarios de la región de Murcia. Simplemente agradecer la disposición y la recepción para coger la iniciativa que las propias Cámaras de Comercio habían impulsado a través de la consejería. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.